No, 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 corregimos un poco y ya está. Bueno, y no lo puedes dejar, ahora lo tienes en medio. Pues es como estaba. Pues es así. Bueno, así lo desplazamos un poco en lugar de meterle aquí el seguro, le metemos un poco más. No, 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 cambia, cambia el encuadre. Te vas un poquito más para allí y ya está. Me voy a tomar más aire ya. Ya está. Ok, venga. Y lo tenemos a 4,5. Vale. Que tienes una... ¿Era para plana en las palitas? Para plana.